Ya sabes que hay otra orilla que suele el viento estar, ya sabes que hay otra orilla que suele el viento estar, ya sabes que hay otra orilla que suele el viento estar, ya sabes que hay otra orilla que suele el viento estar, ya sabes que hay otra orilla al otro lado del mar. Siempre hay otra orilla que suele el viento estar, ya sabes que hay otra orilla que suele el viento estar, ¡Otra se encontrar!